Hola, hola amigos, estamos aquí pues en lo que es a un ladito de la Escuela Lázaro Cárdenas de lo que era anteriormente el Casino de Agua Caliente pero por aquí por el Paseo de los Héroes vamos con rumbo a... me quedo mirando por donde me voy, con rumbo acá al Boulevard de Sordaz, ahora me cambian los planes y esta era Lázaro Cárdenas debería haber quitado ahorita amigos y esta es Escuela Secundaria Técnica Nº 1 mirad todos los puentecitos que hay aquí amigos el puente peatonal ahorita vamos a dar aquí al... al... Benítez Boulevard Agua Caliente a mano derecha y Federico Benítez a mano izquierda volvió en la 20 de noviembre a mano derecha ahi estan los puentes y los edificios que han hecho righto ahorita viejos a mano derecha este el primero el segundo pues hay un obra negra apenas en fierro y el otro pues ni cuenta me di que... más para adelante, voy más para adelante me voy por todo el bulevar este aquí voy a cambiar de carril porque este carril no se puede este de hecho es el ciclovía amigos este es ciclovía aquí venimos aquí a el bulevar de las américas, las américas de las américas a mano izquierda amigos, esa va para la buena vista para el aeropuerto, va para muchas partes ahorita voy a ir aquí atrás de la de la cala fiesta porque voy a dar vuelta para adentro es más, no es en este, es en la otra el otro doy exactamente donde es voy por esta o voy por la otra amigos no, me voy por la otra me voy por esta me voy por aquel lado pero pues no me dejó pasar esta amiga ahora me voy por aquí, de las rosas aquí llegamos al bulevar lo bueno que me avisaron antes si no fui a hallar la buena vista porque me avisaron que no había un material que ocupaban entonces me dijeron que viniera acá al día zorras me tuve que dar una vuelta todo hacia abajo, se cuenta que voy a rodear un montón pero pues ni modo amigos así es el trabajo lo que nos digan así está bien hasta que voy a llegar a costurama hijo de la guayaba todo por no venir para acá se viene alcanzado pero ni modo es mejor hacer alto que una multa o un choque peor la multa todavía se pasa bueno amigos aquí vamos a dejar el video